Enrique Alfaro, intenta el control. Eso parecía malo, pero es el dueño del balón. Como parte de su campaña para obtener el gobierno de Jalisco, el candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, jugó este martes una cascarita con varios jugadores antiguos de los Leones Negros de la UDG. Durante el partido en la terraza San Rafael, en el oriente de la ciudad, Enrique Alfaro encontró hinchas entre los trabajadores de un autobaño contiguo a la cancha y sudó la gota gorda para que su equipo ganara en penales. Sí, es muerto. Terrible, terrible. Mi condición para ganar votos está muy bien, pero para meter goles está por los suelos y ya la recuperaremos después de la campaña. La isla bajo los postes, el disparo, golpe, elige, golazo, muy bien. La isla bajo los postes, el disparo, golpe, elige, golazo, muy bien.